Voy a hacerle un golpecito por si acaso les provoca pues Dedicado especialmente con todo el cariño del mundo para la gente de San Sebastián de los Reyes Hay gente aquí de San Sebastián, yo quiero ver si hay gente de San Sebastián aquí Claro que sí, vale, estamos en la primogénita del Llano La primogénita del sur de Aragua, aquí son más llaneros que en el Llano Y este tema le pusimos por nombre a San Sebastián Le traigo una serenata con harta cuatro y maracas y bonita entonación A un pueblo del sur de Aragua que está ubicado muy cerca de mi región San Sebastián de los Reyes para ti va mi canción Te la hice con orgullo, respeto y admiración Y pa' tu santa patrona que la amo con devoción Virgen de la caridad, échame tu bendición Cauce del caramacate, río cristalino te voy a pedir un favor No me niegues tu frescura, en el verano me está agobiando el calor La brisa peina los bañes y le brinda su frascor Con pinceladas rojizas, te matices la revol Cuando agoniza la tarde y ya se despide el sol Paisaje tan majestuoso, precioso y cautivador ¡Que viva por siempre San Sebastián de los Reyes! Pueblo agrícola y pecuario Del queso en mano al principal productor De aquí es Oriunga mi madre, vieja querida la que parió este varón Por ahí en el mes de enero se prende aquel parrandón En sus fiestas patronales donde resalta el sol flor Riñas de gallo y coleo de villano lo mejor En la manga irán Durán, ejecute el escoliador Y el atardecer llanero, la serenata, la virgen, esto es una tradición De todita Venezuela, se reúnen los copleros y ofrecen su inspiración Venga Fernando Tobar con la voz como un tenor Y a don Cheo Hernández Frisco, el coplero coleador Él escucha a Villalobos su larga improvisación Moroturo cambia versos con el recio papelón A toda mi patria entera, con el permiso del pueblo le extiendo esta invitación Para que tengan presente y hagan visitas a esta bella población Un terruño hospitalario humilde y acogedor Porque recibe al turista con afecto y con calor Palaz de San Sebastián, ponle mucho corazón En defensa de lo nuestro, como lo hace este cantor Un gran placer para mí haber estado parrandeando con todos ustedes muchachos La parranda sigue, gracias Franklin Rodríguez Los aplausos para el pollo Julio Bolívar El pollo de Guarico, el pollo de Venezuela, de Aragua, Carabobo, Cogés, Miranda, Guarico, Varina Portuguesa A donde quiera que va mi compadre Julio Bolívar por supuesto Llevando sus números musicales y con muchas, muchas fans a nivel nacional Sigue la fiesta, sigue la parranda La parranda sigue, gracias Franklin Rodríguez